Digo menor, hermano. Abre, diga. Buenas tardes a todos. Como hace varios años, la Escuela 23 del Distrito Colaronce de Flores Sur y el Centro Cultural Teófilo López estamos aquí presentes. Algunos años nos ha tocado la lluvia, otros años con sol, pero estamos acompañando lo que pensamos que es justo, que es la lucha que llevan adelante los pueblos originarios desde hace más de 500 años por sus derechos, por la tierra, por el aire, por el suelo, por la vida, por todo eso que aprendemos todos los días de la conmovisión de los pueblos originarios. Nosotros, brevemente, queremos que los checos canten un tema así dejamos lugar a otros grupos. Eh, amigo, no sea, eh, no sea malo, loco, me voy a tener llenado de mucha... Gracias. 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 Gracias.